Tú lo prometiste, dijiste escribiré Ha pasado mucho tiempo, no resistiré Mis amigos me preguntan, no sé qué decir Esta fiesta me atormenta, solo pienso en ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Todas esas noches hablábamos de amor Jugabas con caricias suaves Despechando mi corazón Te escribo esta carta Lo que hay esperanza Tú dime si el rumor es cierto Me alejaré de ti Me siento atrapada, alma engañada Pero enamorada, enamorada de ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada Amor fatal Amor fatal Paso fugaz Besar tu piel Te echo de menos No puedo más Amor por ti Enamorada, enamorada, enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, 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 enamorada de ti Desilusionada, me siento engañada Pero enamorada, 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 enamorada de ti Trenatado Delir Michigan Que le rappelle Que le rappelle Que le Philippine Lesscéniteles